Es maravilloso, es súper divertido. Para mí sí. ¿Por qué? Para mí también en la repetición hay algo de poder ir cuidando la función, que cada día es como una nueva oportunidad que tú tienes cada vez que te subes al escenario y cada día la función es diferente. El texto en principio es el mismo, siempre pueden pasar cosas. Tú como ser humano que se sube ahí puedes tener blancos, puedes tener despistes, un día estar más concentrado, otro día menos, pero sin duda cada día sale diferente. Yo creo que la gracia del teatro es esa, y el público sobre todo. Idealmente lo que tiene que suceder, bueno no tiene que, no sé exactamente qué es lo que tiene que suceder, pero sí que tengas el texto tan memorizado como para no pensar en él. Tiene que estar integrado. De alguna manera que tú puedas vivir la función cada día sin tener que pensar en lo que dices, sino en lo que pasa. Porque según la réplica que te dé tu compañero, o en lo que hablábamos antes del día que tú estés, el día que tengas, pues depende de eso, va a ir la función por un lado o por otro. Y tú tienes que estar como capacitado, disponible, abierto, para que cosas puedan suceder. Entonces, si tú vas mecanizado, es decir, yo voy a hacer esto cada día, igual, lo mismo, y da igual lo que me diga el compañero porque no me va a afectar ni me va a inmutar, pues yo creo que la gracia es otra, que es vivir la función y bueno, estar abierto y disponible. O sea que no... No, a ver, hay muchos dramaturgos que me gustan y muchos tipos de teatro. No tengo ningún tipo de teatro o ningún código que me guste más que otro. Porque sí que es bien cierto que he tenido la oportunidad de estar en varios códigos, entre comillas, pues el infantil, el familiar, el musical, el texto, la televisión, el cine un poquito. No hay nada que me guste especialmente. Es que esto es una pregunta muy recurrente, que te dicen, ¿qué te gusta más? El teatro, el cine, la televisión, y al fin y al cabo yo pienso, y digo, por ejemplo, también me gusta mucho la radio, comunicar, yo creo. El medio es más indiferente que no el hecho de lo que estará haciendo, para mí. ¿Una radionovela? Por ejemplo, sería súper interesante de hacer, me encantaría hacerlo, me fliparía, me fliparía. Antes se hacía mucho, ahora se ha perdido, pero antes todas las radionovelas, en los 50, 60, 70, había muchos actores de doblaje que venían de la radio precisamente por eso, porque hacían ahí las novelas. Sí, 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 o sea, cuando te metes en esto, en el ajo, al fin y al cabo sabes lo que hay, y sabes que hay una precariedad abundante, que lees las estadísticas, los artículos de los diarios, y es increíble, ves que creo que era el 8% de los actores de España que solo pueden vivir de esto, el 8% tan solo, y de ese 8% creo que un 2% tenía unos ingresos superiores como para vivir solventemente, entonces claro que preocupa, yo he tenido muchas preocupaciones, muchas enrayadas mentales con mis padres, hablándolo con mi familia, con amigos, que quizás estamos empezando también. Supongo que a lo mejor cuando ya llevas un cierto recorrido y ves que la cosa continúa igual, a lo mejor es más preocupante. Ahora que estoy empezando, quizás, bueno, hay una esperanza y hay un hecho de que yo quiero vivir de esto y voy a hacer lo posible por vivir de esto, y la ilusión, es que mantener la ilusión intacta, con todo lo que te llega, la situación social de ahora, todos los problemas del arte, antes el IVA del 21%, que ahora lo han rebajado, pero todo lo que hay, tampoco ayuda, todos los inputs que tienes, pero no, sin duda estoy dispuesto a, quizás no ser pobre, pero sí saber que van a haber temporadas que no van a ser lo más satisfactorias para mí, pero sí, sí que estoy dispuesto a eso. Yo te tengo que decir que yo nunca había hecho teatro en mi vida, nunca había hecho interpretación hasta los 17, 18, que es cuando empecé a formarme en el Kuleji y luego ya empecé a trabajar y a hacer formación también a la vez, porque yo aunque trabaje intento hacer siempre formación. Pero, claro, entonces yo salía del bachillerato y no sabía qué escuela sabía y empecé a preguntar. Y entonces, pues, el flujo que te llega más abundante de todos es Instituto del Teatro, que es la escuela más oficial, que tiene más notoriedad en ese sentido. Entonces me fui a presentar a esa prueba, pero consciente de que yo nunca había hecho teatro, me prematriculé en el Kuleji del teatro y entonces, curiosamente, suspendí la teórica. La práctica la probé por dos décimas y luego hice ahí una especie de reclamación del examen, pero bueno, al final no salió. Me formé en el Kuleji y luego del Kuleji vino el musical del Bois Pertú y vinieron todos los proyectos que he ido haciendo. Pero en ese momento sí que es verdad que en el momento en que no te cogen en un sitio como el Instituto, que quizás es el sitio donde todo el mundo te dice que tienes que ir, o es el sitio donde tienes más referencias, pues sí que de primeras dices, jope, y entonces, ¿ahora qué? Y más desde la ignorancia que yo tenía de que no conocía absolutamente nada. Pero luego ves que hay otros caminos, y mi camino ha sido por otro lado, tan viable como el de una persona que haya estudiado en cualquier otro centro y bien. Y bien, no hubo un momento determinante. O sea, hay gente que, por ejemplo, ve una película o va al teatro y dice, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca hice los pasturets, los típicos de Cataluña, nunca había hecho teatro en el barrio, en ninguna asociación, no tenía ninguna tradición, tampoco familiar, ninguna persona vinculada al oficio, ni ninguna cosa así más o menos artística, ¿no? Como las artes plásticas o lo que sea, o cinematografía, nada. Me llegó un poco por el deseo de querer ir viendo lo que estaba... Cada vez me atrapaba más, me atrapaba más, acabé el bachillerato de artes escénicas, que hice aquí en Barcelona, y dije, bueno, pues yo creo que sí, yo quiero ser esto. Y lo probé y ahí estoy. Fue una experiencia súper bonita, yo lo recuerdo con un cariño tremendo y con un poco de nostalgia también, porque fue la primera vez que yo me subía profesionalmente a un escenario. Fue muy valiente, Ricard, el director, en confiar en mí, porque yo tenía 18 años, no sabía lo que era un escenario prácticamente, como quien dice no cantaba. Yo fui afinando y después de que acabó el musical, ya empecé a decir, bueno, pues a lo mejor, pues sí que canto un poco. Viví muchas cosas, porque vivimos un éxito bastante tremendo al principio, de dos meses y medio llenando el teatro, y muy bien por navidades, la gente estaba muy bien. El primer fin de año que yo pasé encima de un escenario tomando las uvas, que también es una experiencia muy curiosa, y luego tuvimos una etapa en el Teatro Borràs, que fue cuando hicimos el cambio, que no nos fue tan bien. Y entonces viví un poco de tener el teatro lleno, luego tener 10 personas en una previa en el Borràs, que es un teatro de 700, y se ve muy vacío realmente. Me enseñó mucho, me enseñó muchísimo. Pues microteatro es un formato que si no me equivoco, bueno, los argentinos, que tienen una tradición teatral descomunal, desde hace muchos años, pues ellos inventaron o crearon, no sé exactamente de dónde viene, pero tiene una gran afluencia en Argentina, un espacio muy chiquitito, en Barcelona, por ejemplo, es la regla de tres, es un espacio de 15 metros cuadrados, 15 espectadores, 15 minutos. Es esta regla de tres. Entonces es un espacio que te permite prácticamente actuar como en cine, es decir, no hace falta proyectar la voz en exceso, es una cosa súper pequeñita, súper cercana con el espectador, yo creo que la gente lo recibe, y los actores también, como una cosa súper, súper íntima, súper personal, hagas el código que hagas, es una comedia muy loca, o un drama súper intimista, Bergman, algo así, pero es algo tan preciso y tan milimétrico que es muy, muy interesante. Es este formato, un formato que está en Madrid, nació en Madrid y en España, y luego hay varias sucursales en Sevilla, Valencia y Barcelona también. Son cuatro o cinco salas donde hay normalmente sesiones de tarde, luego pasa la sesión golfa, y hay veces que hay sesiones infantiles, los sábados y los domingos por la mañana, y entonces la gente pues escoge qué función quiere ver, normalmente oscila entre tres, cuatro euros, hay veces que hay promociones, dos por uno y todas estas cosas, pero normalmente tres, cuatro euros por cada función, y son quince minutos, entonces si quieres ver dos o tres, pues vas allí, te tomas una copita, lo que sea, vas a la siguiente y puedes estar ahí una horita con tus amigos, con tus colegas, muy guay. Yo creo que actuar, me chirría un poco la palabra actuar, prefiero jugar, me parece, sí que es verdad que los ingleses tienen la palabra play, por ejemplo, los franceses joué, y aquí es como interpretar, actuar, me gusta más esa cosa de niños, ¿no?, casi, depende, depende, es que por ejemplo, es que en un teatro grande, de repente tener un teatro con ochocientas personas, jope, es un regalo, sales allí, y los nervios, la energía de, por ejemplo, un gag, que ríen un gag, y toda la gente al unísono, es que es increíble, pero claro, lo que se crea, un silencio que se crea, en una habitación, de quince metros cuadrados, como estamos tú y yo aquí ahora, pues, es que eso es increíble también, es que es, es como lo que hablamos antes, cine, teatro, es que el cine te da una cosa, la acción, ¿no?, y el tener que estar emocionalmente ahí, y el teatro que tienes todo ese recorrido, de poder ir de cabo a rabo, en una función, que es normalmente cronológica, pese a, hay funciones que no, que son con saltos temporales, depende, cada cosa tiene su magia, para mí. Sí que es verdad que vivimos en una era digital totalmente, donde todo entra por los ojos, sobre todo en las, lo que tú decías, las generaciones jóvenes van por lo visual, y yo creo que también tiene que ver una cosa con la comodidad, ¿no?, de que te llegan, todas las plataformas ahora como Netflix, poder ver todo en casa, creo que ahí está el futuro, y es que está pasando. Claro, pero no más una concentración de tener que leer, que exige, pues, un plus de esfuerzo, leerte el Quijote, no es lo mismo que ver la película de Don Quijote, seguramente, para mucha gente, ¿no?, pero los libros te permiten imaginar, eso es increíble, por ejemplo. Hago una carta de escrito, amigos, por ejemplo, soy de hacer esas cosas a veces, estar en Madrid, escribir una carta a mis padres, y enviarse la mano, y... ¿Ah, sí? Sí, 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 soy de hacer esas cosas. ¿Y la boca del sello? Sí, 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 todo, todo, y el buzón, sí, sí, no sé, soy de esa índole de... Sí, me gustan las cosas a mano, los libros, que se toquen, por ejemplo, incienso, me gustan mucho los vinilos, esas cosas, que aún... no sé si es... sí, no, lo del teatro, por ejemplo, con el tema de los móviles, que está muy a la orden del día, bueno, es una falta de respeto, pero yo creo que más allá de la falta de respeto, es una pena, es una pena porque podría ser un momento tan bonito de poder ir a desconectar y a vivir una función de teatro que se está haciendo allí, que nosotros lo hacemos con ganas y con ilusión e intentamos dar lo mejor de nosotros cada día, y es una pena, es una pena que pasen estas cosas, porque te habla, una vez más, de la desconexión, de estas cosas que tú decías, de los déficit de atención. Yo creo que toda esta cosa que tú dices, a lo mejor de la generación de la farándula de antes, de toda esta cosa de la cultura, del salir, de juntarse las compañías, de acabar en un antro de teatro, donde se juntan todos los compañeros bebiendo y desmadrando, yo esto no lo he vivido tanto, o sea, no lo veo, en mi entorno al menos no lo veo tanto, creo que es una cosa que pertenece más a las generaciones anteriores, de cuando, bueno, después de la dictadura, de toda esta liberación de los grupos de teatro que salieron y que eran compañías que, bueno, pero todo, en Madrid también, la movida, una serie de cosas que surgieron en esa etapa que tenía mucho más que ver con el nivel social que estaban viviendo. Ahora todo creo que está un poco más tranquilo, en ese sentido, las generaciones nuevas de los chavales jóvenes, quizás sí que hay un sector que a lo mejor sí, pero en mi caso no lo vivo, no lo transito tanto, no es verdad. es que yo por ejemplo también lo noto y lo acuso mucho, si saliera cada día, por ejemplo, y estuviera desfasando cada día, yo creo que las funciones, a lo mejor hay gente que tiene un don y puede desmadrarse y tener el hígado ahí a prueba de bombas y hacer una función perfecta, pero yo necesito descansar un poco, calentar, no sé, no puedo meter a mi cuerpo ahí a una tralla de excesos, no, no puedo, mi caso, mi caso.